Desde el gobierno del presidente Madero, no habían insultado tanto a un presidente como ahora. Y no pasa nada. No se reprima a nadie, no se cesura a nadie. Lo de la periodista Azucena, era porque quería ella tener otro espacio. Aquí dijimos hace un año o dos años, de que la estaban contratando en latinos. Yo lo dije, ¿no? Y en aquel entonces quería tener los dos programas, en Milenio y en latinos. Y los de Milenio le dijeron que no se podía eso. Pero, ¿por qué en latinos? Bueno, porque además es que pagan muy bien ahí, están en contra de nosotros. Y la señora, la dama, periodista, ha estado en contra de nosotros siempre. No hay ninguna reflexión, información, reportaje, editorial, que no sea en contra de nosotros. Abiertamente. Entonces, pues iba a latinos a eso. Entonces, eso me enteré. Yo no incluyo en nada. Y no sabía yo que ya estaba en fórmula. Porque no tengo tiempo para estar escuchando programas de radio, viendo televisión, noticieros. No, no, no. Me entero de otra manera. Tengo mis formas de enterarme. Con mi iPhone 38. Hay uno entero. Porque más, son muy obvios, predecibles. Los conozco desde hace tiempo. Ya no me cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué traen ahora? Elección de Estado. ¿Cuál es la elección de Estado? Nosotros queremos que la gente vote libremente. ¿Por qué fraude de Estado? ¿En dónde? ¿A quién? ¿Se le limita tu libertad de expresión, de manifestación? A nadie. Y no sabía yo que ya la periodista Azucena tenía un programa en Radio Fórmula. Ahora le van a dar un matutino. Ah, va a tener otro. Pero, ¿desde cuándo tiene el de la tarde? Desde que entramos desde el 19. Entonces, cuando iba a Latinos, ya tenía un programa de Radio Fórmula también. Y en Milenio. Pues no hay ningún problema que le vaya muy bien. Y que viva la libertad. Nada más que en la democracia la comunicación significa mensajes de ida y vuelta. En la dictadura no. Nada más habla uno. Con respeto. Con todo respeto. Cuando dice la periodista, por circunstancias. No, por las… ¿Por las circunstancias actuales? Dadas las circunstancias actuales. Deja ahí. Atrever de que yo le pedí a Francisco González del Milenio, oye, esta señora nos está cuestionando mucho. Nunca he hecho eso con nadie. Nunca lo haría. Entonces, por eso sería bueno que dijera, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias actuales? Claro, quiso dejar ahí la duda para seguir con lo mismo.